Quiero tenerte en mis brazos, sentir tu cuerpo iniciado Como cadenas me abrazo, tus caricias para siempre Tu boca y sus besos son mis deseos sin fin Quiero tenerte aquí dentro, ardiendo dentro de mí Siento tu amor en mi pulsar, tu amor en mi pulsar Es mi ritana, quiero amarte, ritanita ven amarme Siento tu amor en mi pulsar, tu amor en mi pulsar Es mi ritana, quiero amarte, ritanita ven amarme Me haces queimar inteiro, cuando hablas en mi oído Siento tu amor en mi pulsar, tu amor en mi pulsar Es mi ritana, quiero amarte, ritanita ven amarme Siento tu amor en mi pulsar, tu amor en mi pulsar Siento tu amor en mi pulsar, 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 ritanita ven amarme Siento tu amor en mi impulsar, tu amor en mi impulsar. Es mi ritana, quiero amar-te. Ritanito, ven a amar-me. Siento tu amor en mi impulsar, tu amor en mi impulsar. Es mi ritana, quiero amar-te. Ritanita, ven amarme, siento tu amor en me impulsar Tu amor en me impulsar, es mi ritana, yo tu amarte Ritanita, ven amarme